...del Colegio de Abogados de Lima para que nos dé su impresión. Doctor, buenos días. Muy buenos días. En realidad la suspensión temporal del presidente se debe a actos de los cuales él se podría recuperar. Es decir, le da un infarto al corazón o un derrame cerebral, no puede atender en algún tiempo y necesita seis o siete meses para que pueda recuperarse y se le suspende temporalmente porque alguien tiene que ejercer la presidencia, pero después retorna. No es una forma de encontrarle una salida distinta a la vacancia. ¿Tiene que ser solo por salud? No, o hechos o circunstancias imprevistas, pero no es un paralelo a la vacancia. Entonces, si lo están pensando plantear de esa manera, en realidad por ahí no camina el asunto. Sería un error del Parlamento. Sería un error tratar de forzar una figura jurídica porque la suspensión siempre va a ser temporal. Claro. Y no creo que quieran ellos pensar que es temporal porque lo van a suspender cuatro años para que no termine superior. No tendría eso ninguna lógica ni razonamiento jurídico válido. Dice usted que está como forzado el tema. Está forzado el tema porque no veo cuál sea la causal de suspensión en este momento del presidente de la República. Beto Vega. Doctor, y ese derrotero que usted ya lo está analizando desde el orden jurídico, ese derrotero que se plantea el Congreso, ¿no se ve un afán premeditado ya de querer sacar al presidente de la República bajo viricuetos legales, constitucionales y hasta políticos? Claro, son interpretaciones equivocadas de la norma y por lo tanto es bueno advertirles desde ahora que ese no es el camino. Si en realidad lo que quieren es vacar al presidente y separarlo, convenzan a los demás congresistas, tengan los votos y declaren la vacancia. Eso es lo que legalmente corresponde. Porque finalmente, doctor, lo que se trasluce desde estos, como le ha dicho Rodolfo, estas tal vez intervenciones que se han visto en la casa de una congresista, las declaraciones después, lo que da como resultado es que la opinión pública y que la ciudadanía rechaza ese tipo de actitudes, ¿no? Bastante bruscas, bastante ajenas un poco al marco legal. Bueno, sí, forzar las figuras jurídicas en realidad siempre va a tener como consecuencia que las cosas caminen mal. Y eso no es lo que debe suceder en el Congreso. Ya ha caminado mal en este momento por la declaración de la traición a la patria. Usted se ha ido a preguntar, ¿le parece que también esto de traición a la patria fue muy forzado también? Sí, fue forzado. Creo que en este programa sí lo declaré. No, porque no tiene ningún sentido que solo por declaraciones del presidente de la República o de cualquier otro funcionario se pretenda declarar una traición a la patria. Se refiere a hechos. Tiene que suceder algo o tiene que realizarse algo. Y esa fue solamente una declaración. Pero también es verdad que hay mucha crítica al gobierno, no solamente de determinados sectores ideológicos, sino de la misma población. O sea, la gente está harta del gobierno, también del Congreso, pero del presidente en este caso del cual estamos hablando. Y entonces, no sé si el deseo de retirar a los dos o por lo menos al jefe de Estado. Eso es innegable, doctor. Sí, en realidad estamos llegando a un momento de cansancio. Nos estamos cansando todos los ciudadanos de ver que hay un enfrentamiento permanente entre uno y otro. Recuerdo que el presidente de la República en su primer mensaje a la Nación dijo que él era respetuoso del Congreso de la República porque al Congreso le correspondía dictar las leyes y que por lo tanto iban a conversar, iban a articular entre ellos para armoniosamente proponer las leyes que quisieran que fueran aprobadas. Y después de eso, patearon el tablero, nombraron a Bellido como presidente del Consejo de Ministros. Lo primero que hizo fue atacar al Congreso de la República. El actual presidente del Consejo de Ministros no hace cosa distinta. Entonces, no pueden decir, vamos a sentarnos, olvidemos el pasado y empecemos de nuevo. Sí, pues, pero ¿cuál es el acto de contrición que está haciendo el primer ministro y el gobierno en general para solucionar sus mensajes equivocados que dieron anteriormente? Entonces, si quieren conversar, en realidad hay que sentarse y ver las cosas desde el punto de vista común. Y eso es lo que nosotros ofrecimos a la Organización de Estados Americanos. que el Colegio de Abogados puede hacer un factor de conexión entre el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo. ¿Qué le dijeron? ¿Hubo alguna respuesta? Sí, sí, claro, claro. Es notorio que haya un conflicto. Y lo importante, porque ellos también pertenecen a países que también tienen conflictos similares, lo importante es encontrar una solución, una convivencia, un modus vivendi que permita que se pueda continuar con el gobierno. Bueno, porque hasta este momento no vemos el desarrollo de los planes del gobernante de aquí al año 2024, perdón, 2026 que va a terminar, o al año 2050 que debía estar planificando. ¿Cómo va a crecer la economía hasta el año 2050? ¿Cómo van a estar los colegios, el sistema educativo al año 2050? Políticas de Estado. Políticas de Estado. Y sobre esas bases en las cuales el colegio puede ser un articulador de buenas voluntades, podemos conversar. Que dejen los temas para discutir y que los discutan en la vía que corresponde. Ya han demostrado que pueden ir hasta el Tribunal Constitucional y resolverá. Pueden ir a la Corte Suprema y resolverá. Entonces, que dejen que las autoridades... Por cuerdas separadas. Así es. Hagan su trabajo y que antepongan los temas de política de gobierno. Eso es lo que nos falta hacer. ¿Usted percibió receptividad de la gente de la OEA? Por supuesto. Receptividad. Receptividad porque ellos también lo entienden por sus propios países. Y lo mejor que podemos hacer es buscar el entendimiento. No quiere decir que esto signifique que se van a abrazar y van a brindar en la misma mesa. Lo único que quiere decir es que ellos van a trabajar por el bien del país. La separación de poderes para controlarse, poder legislativo, poder ejecutivo y poder judicial, significa que se puede manejar de dos maneras. El poder ejecutivo y el poder legislativo se dedican a pelear y entonces el país no avanza. O cooperan, actúan, se potencian unos ayudando al otro y en cuyo caso, coordinando, se avanza. Ellos han escogido el primer camino. Lo que tenemos que hacer ahora es decirles, ese primer camino no conduce a nada. Ahora, hagan un esfuerzo y procuren seguir el segundo camino. Cooperen. ¿Cuánto tiempo duró la reunión del colegio con la OEA? Al principio pensé que iba a demorar unos 15 minutos. ¿Por qué? ¿Por qué pensó? Porque era... ¿Una agenda recargada? Sí, yo pensé una agenda recargada. Estaban atrasados en la agenda y pensé que no se iban a dejar exponer y ya. Pero cuando hicimos nuestra oposición empezó un diálogo. El diálogo con casi todos los miembros que estaban recibiéndonos. Y un mensaje de buena voluntad de parte de ellos para encontrarle solución a los problemas y no problemas a las soluciones. ¿Le pareció a usted que ellos actuaban de buena fe? Me pareció que entendieron la propuesta nuestra, que la acogieron y que empezaron a desarrollarla. Porque eso es lo que se necesita en este país y en cualquiera. Que los poderes del Estado caminen juntos. Y eso me imagino que se va a reflejar en algún informe o se ha reflejado ya en algún informe de la... Sí. Nos dijeron ellos que iban a preparar su informe, que lo iban a someter a la mesa directiva. Y la mesa directiva después se iba a acordar un pronunciamiento. Pero esas cosas van pues despacio, ¿no? Porque esto es un organismo internacional y por lo tanto el informe tiene que realizarlo con el detenimiento del caso. Entonces el Colegio de Abogados de Lima está dispuesto, digamos, a ser una suerte de garante o de árbitro y en busca del entendimiento entre el legislativo y el ejecutivo. Claro, digamos una especie de conciliador, si lo hablamos en términos jurídicos, para buscar lo que uno quiere hacer, lo que el otro quiere hacer y buscar la conjunción de ideas que permita que el país desarrolle. Beto. Doctor, dentro de la línea que usted nos está diciendo, bueno, la OEA posiblemente, ¿no? Uno de los resultados de esta misión especial va a ser la instalación de una mesa de diálogo. Esos lineamientos que usted nos ha planteado desde parte de una institución tan importante como el Colegio de Abogados de Lima, ¿estarán presentes en esa mesa de diálogo? Sí, claro, la idea es esa, ¿no? Además, es bueno poner sobre la mesa las cosas buenas que quieren hacer para el país, olvidándonos de sus problemas. Y sobre esa base se pueden poner de acuerdo tranquilamente. Nosotros no somos parte del gobierno, nosotros no tenemos partido político o grupo político que defender, estamos en el Colegio de Abogados y hemos hablado también con los otros colegios de abogados y también con los colegios profesionales de Lima para poder nosotros, en cada uno en su especialidad, ayudar a que estos proyectos que quiera tener el Ejecutivo y el Legislativo en común, prosperen. Claro, porque tal vez el gobierno está apelando ahora al diálogo, pero el gobierno cuando ha tenido la oportunidad de concretizar el diálogo, por ejemplo, el Acuerdo Nacional o el mismo Consejo de Estado, ¿no lo ha llevado adelante? No, pues, y es que hablan de diálogo y después, hace pocos días, el propio presidente del Consejo de Ministros, después de haber dicho que quería dialogar, empezó otra vez una política de enfrentamiento y palabras altas subidas de tono, contra el Congreso de la República. Así no se puede trabajar, porque de un lado te digo, te quiero y te adoro y lo agarro a cachitadas. No es esa la forma de poder nosotros trabajar. Y el asunto de la cuestión de confianza, que el Congreso todavía no lo quiere, digamos, analizar, si es o no una cuestión de confianza, si lo votan o no, ¿qué impresión tiene el colegio? La cuestión de confianza, en realidad, sobre este proyecto de ley no procede. No, procede la presentación del proyecto de ley y eso tendrá que discutir el Poder Legislativo. Pero la cuestión de confianza solamente se puede hacer sobre los temas que son propios al Poder Ejecutivo. Muy bien, sería entonces improcedente. Improcedente. He escuchado que al, digamos, el Congreso sostener que es improcedente, eso mismo, eso de la improcedencia tiene que ser motivo de una votación en el Pleno. O sea, el Pleno del Congreso tiene que decidir la improcedencia de la cuestión de confianza. ¿Es así? Sí, sí. En realidad, al final, ellos han escogido el camino de discutir el tema de la cuestión de confianza. Si yo hubiera estado como presidente del Poder Legislativo, simplemente hubiera dicho muchas gracias por el proyecto presentado en cuanto a la cuestión de confianza, se lo devuelvo para que ustedes la presenten conforme a ley. Se acabó el asunto porque no hay nada que escuchar. Es como si una persona le pidiera a usted que hiciera algo ilegal y usted le dice, bueno, no me puede usted pedir eso. Así que simplemente ahí terminó esa parte de la conversación. Sus buenas ideas serán buenas ideas, las debatiremos. Pero el otro no tiene atribuciones para hacerlo. Claro. Y por lo tanto no amerita ni siquiera un debate en el Pleno. Ni siquiera que se sirva formularlo como corresponde. Muy bien. Hay la pretensión, decía Beto, de sacar de en medio al presidente de la República por parte de algún sector del Congreso. Pero también se escucha por calles y plazas que hay la pretensión del Ejecutivo de disolver el Congreso. ¿Qué le significan esas apreciaciones? Bueno, no quisiera pensar en que el Congreso de la República va a ser disuelto por el presidente de la República, pero todas las señales van apuntando para allá. Sí, le parece. El hecho es que esta cuestión de confianza, que el presidente del Consejo de Ministros sabe que no procede, es un camino escogido consciente y voluntariamente. O sea, con la intención de hacer algo. ¿Y qué otra cosa podría hacer sino que se declare que le han denegado la confianza y por lo tanto ya estén listos para la segunda oportunidad y disolver el Congreso? Entonces, no queremos pensar que sea así. Sin embargo, el presidente del Consejo de Ministros ha sido profesor de acto jurídico, ha sido decano del Colegio de Abogados de Lima, y él sabe que lo que está haciendo no es jurídicamente procedente. Entonces, si a sabiendas que no es jurídicamente procedente lo hace, es porque tiene otra finalidad. Hace algunas semanas atrás han cambiado al presidente del directorio del Instituto de Radio y Televisión del Perú, que maneja Canal 7, Radio Nacional, etcétera, etcétera. Y me llamó la atención algunos documentos respecto de las visitas que se hacen a la PCM. Se encuentra ahí, hace días nada más, la visita del nuevo presidente del Instituto de Radio y Televisión con Raúl Noblecilla, amigo mío, pero además abogado del presidente de la República y el premier Aníbal Torres. ¿No le significan eso reuniones, por lo menos, extrañas? Bueno, son reuniones que no dan buenas señales. No podemos suponer que estén haciendo algo mal, pero después de tanto enfrentamiento, en realidad no son buenas señales. Deben ser muy cuidadosos. ¿Qué hace el máximo directivo de un canal del Estado que se supone es autónomo, reuniéndose con el abogado del presidente de la República y con el premier? Sí, pues, como le digo, son malas señales. No podemos presumir que sea malo, pero si yo veo a una persona que está metiendo la mano en el bolsillo del otro, puedo pensar que le quiere robar. De repente es su amigo y le está poniendo una sorpresa en el bolsillo. Pero se ve mal, ¿no? Está bien, se ve mal. Eso es lo que está pasando. Beto. Doctor, el tema de la reforma del 117 y las causales ha estado, pues, también dentro de las competencias del poder legislativo. Dos legislaturas o una legislatura y un referéndum. Ni siquiera se ha propiciado el debate. No, pues, justamente hubo, parece, propuestas anteriores para hacer la modificación del artículo 117 y no lo hicieron. Hacerlo en este momento significaría entender que están tratando de modificar la Constitución con nombre propio. Y eso no es bueno. Entonces, lo que tienen que hacer los congresistas es ejercer su facultad y la obligación que tienen para responder ante el pueblo por lo que son sus actos. Porque ellos han sido elegidos por el pueblo y si bien es cierto no tienen mandato imperativo, se deben a quien los eligió. Y la gente que lo eligió, todos los ciudadanos no pueden decir una cosa distinta. Hagan lo correcto. Y ellos tendrán que meditar y hacer lo correcto. Porque se rumorea, se dice, son escándalos de Vox Populi, que hay algunos que tienen interés personal porque les han dado algún tipo de prebenda o canonjía para mantenerlos en silencio, para que voten en contra. Bueno, su conciencia es el más alto de los jueces y el pueblo finalmente los juzgará. Hay que recordar que van a haber nuevas elecciones y ellos pueden simplemente no ser ratificados. Doctor, entonces la denuncia constitucional de la fiscal de la nación entraría en ese limbo también. Entra en ese limbo porque depende de los congresistas. Los congresistas tienen que actuar a la altura de la historia y la historia los va a juzgar. Como la historia ha juzgado a Fujimori, como la historia ha juzgado a muchos otros presidentes anteriormente y juzga a los personajes que teniendo en sus manos tomar la decisión, no lo hacen. Entonces, que piensen en su propio nombre, en el nombre que van a dejar a sus hijos y sobre todo, cómo quieren aparecer en la historia. Doctor, y en perspectiva, entonces, otra Cámara más, la Constitución del Senado, ¿cambiaría de alguna manera el debate constitucional y el debate legislativo? Por lo menos habría cambiado el enfoque. Porque, mire usted, el Poder Ejecutivo tiene sus funciones, pero el Poder Legislativo tiene como función la de dictar las leyes, pero también la de ejercer controles. Y entonces, la parte de dictar las leyes le corresponde a los diputados y aquellas leyes que sean orgánicas, etc., en compartirlas con el Senado. Pero el Senado es el que juzga. Y el Senado tiene normalmente gente mucho más experimentada y mucho más responsable políticamente hablando como para poderse pronunciar sobre estos temas. Y entonces, cerrar y concederle esa oportunidad para que sea el Senado quien resuelva, tal vez sería una buena decisión. Si se comprobara, ya para cerrar este tema político y entrar al asunto del aeropuerto Jorge Chávez y el accidente del día viernes, que me gustaría una impresión suya, si se comprobara esta suerte de conspiración, como la están calificando, de la reunión del presidente del Congreso con algunos legisladores para hablar de la posible suspensión temporal del presidente, ¿sería malo si se comprobara eso? En una reunión en casa de Adrena Tudela, creo, ¿no? De una de las congresistas. No, de una de las congresistas de Avanzapais, no, del partido de la señora Acuña. Correcto. Ya, pero el solo hecho de conversar no es malo. Es lo mismo que pasó con el presidente. El hecho de hacer declaraciones finalmente no fue calificado como algo malo. El conversar, debatir, suponer que hay hipótesis de trabajo, de por sí no significa nada malo ni que genere algún acto de responsabilidad. Justamente el presidente del Congreso dijo, como presidente del Congreso realizo reuniones permanentes con parlamentarios de las distintas bancadas. Ello en mi obligación de facilitar los consensos y los acuerdos. Bueno, Martín Hidalgo respondió, digamos, a esta explicación del presidente del Congreso y dijo, el argumento del presidente del Congreso o de sus asesores no tiene asidero que demuestre entonces que se ha reunido fuera del Parlamento con congresistas de las bancadas de centro o de izquierda. ¿Con ellos también ha hablado de la cuestión de confianza? Se pregunta el congreso. Porque puede ser que se reúna con los que más problemas tiene o puede ser que se reúna con los que más cercanía tiene. Cada uno tiene su estilo de trabajar así que no puede ser reprochado porque escoja un estilo u otro. Lo mismo me pasa en el Colegio de Abogados. Nosotros también tenemos nuestra asamblea y en esa asamblea es como nuestro poder legislativo. Entonces me reúno con un grupo de delegados, me reúno después con otro grupo de delegados para explicarles los planes del colegio y finalmente... ¿En otro lado? No, en el mismo colegio. No, no, no. En el caso de estas reuniones son fuera del Parlamento. Sí, pero si fuera fuera tampoco sería malo porque todo es solamente conversaciones. Si se demostrara que además de las conversaciones hay hechos que estén realizando y que sean reprobados por la ley entonces ahí sí asumen responsabilidad. Pero conversar, creo que Ramiro Peralía decía conversar no es pactar. No es pactar, así es. Y el Parlamento se reúne pues para conversar. Y si queremos salir de los problemas que existen que conversen, es mejor. Última pregunta antes de irnos a la pausa. El proceso de investigación que se desarrolla contra la jueza Enma Benavides que se inició en el 2018 ¿asume usted que debe continuar? Sí, claro que tienen que continuar, por supuesto. ¿No le parece que de repente es una cazaría de brujas contra la jueza? Es que todo proceso que ya empieza... Porque el tema presuntamente es grave es cupos que ella habría cobrado a traficantes de droga y a partir del cual los habría liberado. Pero a ella le conviene que la declaren inocente o sea que haya un pronunciamiento por parte del Poder Judicial y si es culpable también nos conviene a la sociedad que se le condenen como culpable. O sea, el proceso no debe detenerse tiene que continuar. Y está en manos del Poder Judicial y ella no está en manos de la Fiscalía. Claro, y ella está con prohibición de salida del país. También, también. Entonces, a ella misma le conviene si quiere movilizarse con tranquilidad por las partes que desee ir que el proceso termine. Muy bien. Vamos a la pausa un ratito, doctor. Y regresamos para continuar conversando con el decano del Colegio de Abogado de Lima César Basal Naveda. ¡Suscríbete al canal! ¿Buscas lo mejor para tu hogar? En Plaza Hogar podrás elegir diseñar y plasmar todas tus ideas. Todo lo que soñaste está en Plaza Hogar. Diseños exclusivos y precios sin competencia. ¡Cómprale al Perú! ¡Ven a Plaza Hogar! La emoción de encontrar lo mejor para tu hogar. Avenida Angamos, este 1551 Surquillo. ¡Ven a Plaza Hogar! A propósito de dos noticias que preocupan, la de China, donde la gente está protestando porque están empezando otra vez una suerte de acuartelamientos a partir de las decisiones de quienes gobiernan ese país. Y junto con eso, la otra nota, lo de Brasil. Brasil, el gobierno brasileño ha dispuesto otra vez el uso obligatorio de mascarillas en aeropuertos y aviones por el rebrote del COVID-19. Muy bien. Estamos conversando con el doctor César Basal Naveda, decano del Colegio de Abogados de Lima. Hemos hablado de los temas políticos fundamentalmente, vinculados a los asuntos jurídicos, por supuesto. Pero luego de ello, quería aprovechar estos minutos para hablar del tema del accidente lamentable que dejó 12 bomberos fallecidos en el aeropuerto Jorge Chávez. Ya conocemos el tema. Un avión que iba a partir y lamentablemente se encuentra con unidades de bomberos que estaban desarrollando un simulacro cuyo saldo, como digo, fue de dos fallecidos. El Congreso, a través de la Comisión de Transporte, el doctor César Basal, ha convocado a diversos sectores para conocer un poco más a los responsables. Por ejemplo, a Corpac y también a LAP, la empresa concesionaria del aeropuerto Jorge Chávez, Lima Airport Partner. ¿Qué impresión le da el mismo hecho y si asume usted que están claros los responsables? Bueno, los aeropuertos de Lima es básicamente uno, el aeropuerto Jorge Chávez, que se está ampliando, lo que significa que hay mucho más aterrizajes y salidas en nuestro aeropuerto. Hace 20 años están con el cuento de ampliación. Sí, pero ahora sí están avanzando sobre esa parte. Entonces los bomberos tienen que ensayar para que puedan atender las emergencias, como en este caso sucedió. Y según entiendo, habían coordinado con Corpac para que se hiciera la práctica a una hora determinada. Pero lo voy a poner en términos futbolísticos para que nos entendamos más o menos. Es como si nosotros supiéramos que el partido empieza a las 2 de la tarde. Y los dos equipos están ahí listos para entrar, entran a la cancha. Pero ¿cuándo empieza el partido? Cuando el árbitro toca el silbato, ellos entraron a la cancha y dijeron a las 2 estamos autorizados para jugar y empezaron a jugar. Pero no había sonado el silbato. La autorización final, digamos. La autorización final de la torre, diciéndole pista despejada, pueden ustedes ingresar. Entonces... Con razón, Corpac dice en el Congreso, nosotros no autorizamos. Claro. Y el otro dice, hemos coordinado. Sí, ha coordinado, está todo listo. A las 2 de la tarde empieza. Sí, pero el árbitro todavía no sonó el silbato. Son 2 y 5, pero todavía no sonó el silbato. Son 2 y 10, todavía no sonó el silbato. Tenemos que jugar a las 2 de la tarde, pero no sonó el silbato. No les dieron la autorización para ingresar a la pista. Ese es el tema. En otras palabras, hay una responsabilidad entonces aparentemente clara del IMAER por partner. Sí, de aquellos que permitieron o ellos mismos que ingresaron sin tener la autorización de la torre. Interesante, Beto. Sí. Doctor, pero es cierto, ¿no? Pero lo que hemos podido ver después ya con los análisis de especialistas, ¿no? De que no hay un plan de incontinencia, no hay protocolos, no se maneja bien el tema del tráfico aéreo. O sea, no hay la gestión privada ni la gestión pública. Se refiere a la reacción. A la reacción, ¿no? Entonces, hemos tenido concesiones, como decía Rodolfo, más de 20 años, porque tenemos tres concesiones. Tenemos en el norte, tenemos en el sur y tenemos en Lima, ¿no? Pero las concesiones también, de alguna manera, parte de los contratos y las cláusulas no se están llevando a cumplir. Sí, bueno, eso es... Y ahí el gobierno tiene que ejercer el control, porque ellos son los que han autorizado los contratos. Sí, pero lo cierto es que Lima, que no tenía ni siquiera un millón de pasajeros en un año, ha pasado a tener, pues, cinco o seis millones de pasajeros, diez millones de pasajeros, y el movimiento ahora es muchísimo más rápido y la sincronización tiene que ser mayor. Y el Estado, si no está cumpliendo su función, entonces tiene que asumir sus responsabilidades. Sin embargo, en este caso específico, y yo lo veo de la manera que lo he explicado. Doctor, hablando del tema de las reacciones, digo, el accidente es grave, hay dos personas fallecidas, hay un chico que está muy, muy delicado de salud en el hospital, pero digo, ese accidente grave y lamentable amerita que el aeropuerto internacional Jorge Chávez, el más importante del país, se cierre casi 48 horas, uno y dos, que luego del accidente prácticamente a empujones, disculpando la expresión, sacan a los pasajeros del aeropuerto mismo. Bueno, todo... Hay un maltrato evidente. Sí, hay un maltrato, pero se trata de que ha habido un accidente y no se puede permitir que pueda volver a suceder en corto tiempo. Entonces, lo que hubo fue este accidente y la pista quedó bloqueada, porque no sabemos qué tipo de rastros hay en todas las partes de la pista. Y tampoco si eso se debió a algún tipo de falla de otra naturaleza que tiene que investigarse. Entonces, normalmente en todo aeropuerto, en cualquier parte del mundo, se cierra el aeropuerto. Pero el problema es que nosotros... ¿Por 48 horas? No, no tanto, tal vez, ¿no? Pero el problema es que nosotros tenemos una sola pista de aterrizaje. Increíble, sí. Debíamos tener dos pistas de aterrizaje o debíamos tener como alternativa lo que antes era el aeropuerto de Coyique. Claro. ¿No? Pero... ¿Por qué no se usa Las Palmas, por ejemplo? Las Palmas también podría haber sido una alternativa para que puedan aterrizar. Dicen que el de Pisco no estaba adecuado también como para usarlo. Sí, pero tenemos el aeropuerto de Las Palmas de la Fuerza Aérea también. Que se pudo haber... Claro. Pudo haber habido muchas alternativas. Pero que tenía que cerrarse la pista, tenía que cerrarse. Que por tanto tiempo, tal vez no, pero que tenía que cerrarse de todas maneras hasta poder limpiar y dejar todo sin peligro para que nadie, ningún avión, pueda tener otro accidente en el momento del aterrizaje o en el decolaje. Doctor, usted ha viajado a varias partes del mundo, tiene la experiencia de conocer diversos países y por lo tanto diversos aeropuertos. Cuando pasan situaciones como esas en que se suspenden los vuelos, la línea, la empresa de aviación, ¿no se encarga de darle a los pasajeros, digamos, un lugar de alojamiento hasta el día siguiente en que va a retomar el vuelo? Cuando está en tránsito, sí. Mire, hay ejemplos, digamos, en Estados Unidos. Viene una nevada y se tiene que cerrar la pista. Se cierra y todos regresan. El que está de tránsito viene desde Nueva York y se queda un momento en San Francisco para después continuar hacia América Latina. Ahí se le van a pagar todo. Porque es un problema originado en el transcurso. ¿Y por qué no es así aquí? Es que acá nuestras autoridades tienen que hacer cumplir lo que la ley señala. Mire usted, uno de los graves problemas, por ejemplo, es atropellan a una persona acá. ¿Sí? Y van a demandar la indemnización. ¿Cuánto le van a poner de indemnización? ¿20.000, 30.000, 40.000 soles? Con suerte. Si es en materia penal, 2.000 o 3.000 soles. Si ese muerto hubiera estado en Estados Unidos, le pagaban 3 o 4 millones de dólares. Entonces nosotros tenemos que cambiar esos conceptos para que en realidad se haga cumplir el propósito de que no se vuelvan a repetir ese tipo de accidentes. La multa tiene que ser tan grave que nadie más quiera volver a cometer un error de esa naturaleza. Muy bien. Ha sido muy amable por atendernos, doctor. Muy gentil. Muchas gracias.